Hay muchas personas que dan la mano todo el día, o que de alguna manera se contagian mucho sus manos. Aquí tenemos un puñadito de azúcar, aquí tenemos una pañita en la cual vamos a calentar. ¿Cómo se purifica las manos? Purifique usted sus manos de los contagios constantemente. Purifique su mano después de un buen lavado de manos, también haga esta purificación del azúcar. ¿Qué va a hacer usted? Va a poner a calentar un recipiente, va a echar un puñadito de azúcar. Para purificar sus manos y vamos a ponerlo a calentar bastante. Cuando él comience a quemar, lo que va a hacer usted es poner sus manos, el humo que emite este cocimiento de azúcar, va usted a poner sus manos para purificarlas, purificar sus manos de cualquier mala energía, de cualquier también de alguna manera radiación que tenga. Si las personas dan mucho las manos todos los días, o todo lo que hacen con las manos, ¿les sale mal? Bueno, mire, este humo, este humo, si lo ven el humo, es el humo en el cual debe recibir sus manos, este humo para purificarlas, purificar sus manos. Si lo hace, lo hagan en las noches para purificar sus manos. Mire, este humo es el que nos ayuda a purificar nuestras manos, para que hagan las cosas bien, para que nos, de alguna manera, eliminar energías malas en nuestro organismo. Gracias.